Libra, bienvenidos, comenzamos vuestra lectura, lectura general para ti. Vamos a ver la energía que hay ahora mismo para Libra. Ok, uff, qué pedazo de energía, madre mía, qué está pasando aquí. Bueno, la carta atormenta a la vista, junto con carencias financieras, son las dos primeras cartas que han salido para Libra. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque tenemos luego debajo la carta envidia y estrategia. Bueno, desde ya Libra te digo, cuidado con una persona. Cuidado con una persona que tenemos aquí, con cierta envidia. Tienes la carta apreciación y mundo. Hay una mujer, en la energía de Libra, en la mayoría de vosotros. Hay una mujer. Una mujer con recelo, envidia, hacia Libra, ¿ok? Vale, vamos a ver ahora quién es, porque es la energía principal de esa semana. O sea, es que yo siento, Libra, las cosas no te están yendo bien, tú lo sabes, no te están yendo bien, no te están yendo como deberían irte, ¿ok? Entonces, los que resonéis con esta energía, esta lectura es para vosotros, ¿bien? De entrada, en la lectura ya se ve la energía principal que se está moviendo. Vale, entonces, vamos a ver quién es esta persona Libra. Vamos a pedir aquí también información, por favor. Tienes la carta del ocho de copas. Dos de copas. Vale, aquí hay una ex relación con alguien. Aquí hay una ex pareja. Una pareja que se dejó, ¿ok? No te digo desde ya que sea esta persona, pero algo tiene que ver todo esto. Algo tiene que ver aquí. ¿Vale? Esa persona, esa ex pareja, ex relación, ex amistad, ¿ok? Porque no para todo es pareja, ¿vale? Una relación afectiva que se dejó atrás. Te puede volver a contactar en estos días. Cuidado. Hay un contacto aquí como no deseado. Libra. Sí. Esta es la energía principal de la persona. ¿Con quién tú has roto relación? Porque has visto que, bueno, que la relación iba mal o que se rompió por lo que sea, pero... Yo lo que siento es como que era una persona que no era clara. No era... Llevaba mucha máscara, ¿no? Es como... Como que no contaba todo. Y tergiversaba mucho también. Signos sagitarios. El primer signo que aparece. Sí, esto es una relación de hace un tiempo se dejó atrás, ¿vale? Posiblemente la dejaste tú. Pero... Esa persona oculta muchas cosas. Y también puede ser que trame algo. Porque el siete de espada... Hay que tener cuidado con la energía del siete de espada, ¿no? Ok. 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 Puede ser que esté pendiente de ti esa persona antes de que te contacte. Si no, Aries, también. Vale. Esta persona no quiere que tú te interese de algo, que sepas algo, Libra. Y es algo que esa persona ha dicho de ti. Mira, aquí hay una persona, Libra, que cuando habla contigo, habla muy bien. Ok. O sea, ya hemos visto que es una ex relación de lo que sea, pero... Si en algún momento tú te has cruzado a esa persona, te la has encontrado, o has tenido que hablar con él o ella por algo... Yo siento más una mujer para la mayoría de Libra, pero bueno, no para todos. Estamos en una general, desde luego. Digamos que en ese momento esa persona ha actuado así como muy buena. Pero... Es como que te está acuchillando por la espalda, Libra. Te está acuchillando esa persona, hablando de ti. Y siento que, bueno, podrías llegar con el tiempo. No ahora mismo. No, porque es como un aviso, ¿no? Las cartas te están avisando de esta energía porque tú no la ves. Entonces, podrías llegar con el tiempo a enterarte de algo que ha dicho, que te duela. Tienes la carta de la emperatriz, el diablo, sino de Capricornio, la rueda. Mira, esto es una persona que está acostumbrada siempre a hacer lo que ella diga. Sí, es una persona Libra que está siempre acostumbrada a que la gente haga lo que ella diga. Es como si pensara que todo el mundo tiene que estar bajo su dominio, bajo sus órdenes. O sea, prepotencia no le falta a esta persona, vamos. No le falta. Puede ser que en algunos casos no sea una ex relación, sino alguien del presente. Y es una relación que se va a romper, lo que te están avisando. O sea, que ella mismo va a pasar a ser ex amiga, ex pareja o ex lo que sea. Vale, pero ten cuidado porque esta persona, ¿qué está haciendo? Es que realmente Libra, aquí te está llegando la energía de esta persona. ¿Vale? Entonces, bueno, te voy a recomendar en estos casos, yo recomiendo que te puedas hacer un baño con ruda. La hierba ruda, la hierves en agua, la cueces en una olla grande, ¿vale? Y la cueces sobre unos 7-10 minutos, más o menos, para que suelte bien la sustancia. Cuando el agua se enfríe, pues la cuelas, ¿no? Y luego esa agua la puedes echar en un vaporizador, te la puedes rociar por el aura todos los días. Y también, después de la ducha, coges ese agua de esa olla y te la echas por el cuerpo, para que te desprenda toda energía. De cabeza a pies, siempre de cabeza a pies, ¿ok? Bien. Si quieres puedes rezar una oración mientras tanto, mientras lo haces, a tu gusto, eso ya, a tu creencia, a tu gusto. ¿Ok? Pero es un baño que suele ser muy efectivo. También se puede usar romero, ¿eh? ¿Vale? También se puede usar romero. Si no tenéis ruda, o bueno, el romero también es una hierba muy buena, que se usa aquí en España. ¿Ok? Vale. Sí, dices, di siempre que sí, enraízate. Eres una persona empática, altamente sensible, conecta con la naturaleza. Sí. Tienes que tener un cambio de energía. O sea, yo siento que ese baño te hace falta, Libra. ¿Vale? Aquí, ahí te lo dejo. El baño. ¿Vale? Y si quieres, pues, lo haces. Libra. Aquí os dejo con la lectura. Sabéis que tenéis debajo del título, en la información del vídeo, mi teléfono de WhatsApp. Si queréis una lectura privada conmigo, escribidme por WhatsApp. Nos vemos. Chao.